Tengo toda la tarde y parte de la noche para ti. ¿Te vas a cambiar aquí suelito? Señor Rossi, entramos en su casa y tenemos a su hijo. Que lo vea completo o en pedazos, depende de lo que hagan los próximos minutos. ¿Ha oído hablar de los secuestros express? ¡No! ¡No! Tranquilo. Ustedes tienen demasiadas cosas por las que pagar. Ustedes tienen demasiadas cosas por las que pagar.